Muchas gracias a Voluntarios B por esta invitación para venir al partido. Mucha suerte a la selección en Hungría. Ha valido la pena venir de tan lejos para poder ver a la selección y estar con los jugadores. Como quien ha dicho, ha sido una experiencia increíble. Tenerife ha valido totalmente la pena. Igual que ha dicho yo, mucha suerte a la selección y que vamos a ganar.